Y aquí es donde yo tengo mi envadadero. Aquí es donde está lo bueno, papá. Esto no es lo bueno que me perdemos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video. Probablemente ustedes ya conozcan aquí al Curru de las Frutas. Les prometí de que iba a venir a su finca. Nos tomamos un poquitico de tiempo, pero si podrías por favor decir tu nombre, quién eres, qué es lo que vamos a ver hoy. Esto es un paraíso, amigos. Pues, bienvenidos todos. Me llamo Esteban Murray. Ya está dentro de mi tienda. Tenemos dos lugares. Aquí es el lugar chiquita, pero cerca de la carretera es 5. Entonces, si alguien iba a visitar San Francisco o ir San Francisco hasta Los Angeles, se puede parar aquí por un ratito. Pero aquí son algunas frutas exóticas. Pues, no hay muchas exóticas aquí porque yo tengo, por ejemplo, esos son Pink Lady apples, manzanas de Pink Lady. Yo tengo granadas, peras asiáticas, aguacates, pérsimos. Tenemos dos variedades de pérsimos aquí. Tenemos los hachia, que se come cuando ya está aguado. Y el otro que se llama puyo, que se come cuando está duro. Y estos son aguacates, no? Si, este es un otro variedad de aguacate. Este nunca le ha llegado, eh. Es un variedad que se llama forte. Forte. Y estamos creciendo esta variedad, cosechándolo, porque se puede vivir en lugares un poco más fríos. El Haas, no se puede vivir en lugares que tienen temperaturas bajas de como, de 30. Y eso es lo que queremos. Como pueden ver, él tiene bastante información. Hay mucho terreno que él nos va a explicar durante el día, sobre cuáles son los beneficios de esto. Cómo se cultiva tal cosa. Así, amigos, que no se vayan a perder este video. Espérense hasta el final, porque lo más seguro, ustedes van a salir aquí con mucha más información. O sea, de lo normal. Personas como él, casi no se ven y casi no se conocen en este mundo. Entonces, literalmente estamos con un experto, con un grupo de las frutas. Así que, empecemos el tour. Entonces, aquí es una fruta que es nativo de España. Que se llama arbusto o fresa de árbol. El nombre científico es arbudes unido. Y es nativo de las islas canadienses. Y de España y Italia. Y puede ser que allá sí tiene otros nombres. Pero se puede probarlo. Yo pienso que sí tiene un buen sabor. Pero es algo exótico. Porque me encantan todas esas cosas que son un poco más exóticos. Estamos experimentando acá con dos variedades nuevas. Una... De fresas. De fresas, sí. Una se llama mort de bois. Que da fresitas chiquitas así. Sí. Y la otra es una variedad que cuando es maduro es blanco. Ah, es blanco. O sea que cuando se madura es blanco y medio rojo. Sí. Vea pues. Esas son las uvas. Ah, esas son las uvas. Sí. Ajá. Pero no tienen nada de frutos este año. ¿Cuántas plantas? Hay como 12 mil árboles. 12 mil árboles. O pues viñas. Sí. La cosecha para que... ¿Cuáles meses? ¿Durante qué temporada será? Pues nosotros vamos a piscar o cosechar las primeras. Sí. En junio y se va a acabar en noviembre. En noviembre. Ajá. Y cada dos líneas es una otra variedad de uvas. Y todos tienen sabores o aspectos que no son normales. O sea que cada dos hileras es una diferente variedad. Sí. Pues eso es algo que con cada rada de fruta es un poco diferente. Con uvas se pueden tener pH muy básicos, como 7, 8, está bien. No se tiene problemas con eso. O sea que algo más alcalino es mejor para las uvas, por ejemplo. Sí, sí. Pero con blueberries, ellos necesitan un pH de como 5 o menos de 6. Menos de 6. O sea que un poquitico más ácido a la tierra. Sí. Ajá. Y un modo de controlarlo es con ácido cítrico. Ácido cítrico, sí. Ajá. Y se puede ponerlo en el agua y después de eso se puede bajar el pH. Con la cantidad que uno lo va diluyendo con el agua. Entonces acá en el lado allá, esos son puras cerezas. Esas son cerezas. Sí. Que esas son fantásticos para las personas que sufren de inflamación, artritis. Sí, sí. Y también tenemos algunas de las primeras cerezas en todos los Estados Unidos. O pudimos usar. Oh, de las primeras? Sí, sí. Nuestra cosecha empieza en abril. Ajá. Normalmente como el 15 de abril o algo así. Sí. En cambio donde yo vivía empezaban como en junio, algo por ahí. Sí, sí. Oh, wow. Y acá nosotros podríamos parar por un rato. Sí. Y vamos a ver los concords. Oh, claro. Tenemos algunas variedades de manzanas por allá. Yo tengo una fruta exótica y creo que todavía podríamos encontrar algunas frutas que se llama che. Che? Ajá. Yo tengo higos allá. Ah, higos también hay acá? Sí. Sí. Oh, wow. Esa es una de mis frutas favoritas. Sí. Entonces vamos. Ok. Esta es la que estábamos hablando, que esto es bueno para las personas que tienen cáncer de mama, que utilizan estas uvas, las meten por el extractor junto con el tallo también. Ok. Y eso les ayuda a adrenar el sistema linfático, pero nos estabas hablando que ya tienes otra variedad de concords, una que es blanca, no? Sí, en el año próximo nosotros vamos a plantar una otra que es 100% blanco, como un hueso. Y estas, una cosa es que la carne no es donde se tiene todos los nutrientes. Sí. Todos los nutrientes están en las semillas. En la semilla. Y en la piel. En la piel. En la semilla uno podría decir está la vitamina B17, que muchas personas saben que eso es contra el cáncer. Y la mayoría de los antioxidantes pues en la piel. ¿Es otra variedad? Sí, otra variedad de uvas. Oh, madre mía, vea. ¿Y estas qué? ¿El sabor es igual? No, eso tiene un sabor diferente. Sí, a ver. Esta es una variedad de ropa que se llama Sweet Scarlet. Sweet Scarlet. Y estas uvas que ustedes cultivan aquí, estas no son para hacer vino, ¿no? Estas para consumir. No, todos son para la mesa. Para la mesa. ¿Cuál es la diferencia entre una uva que es como digamos para el vino y uno que es para el consumir así de mesa? Pues es otro modo de cultivarlo. Todas las variedades que se están cultivando por la mesa, se pizca a mano. Ajá. Con las variedades que se usan para hacer vino, hay máquinas que pueden cosecharlo. Porque nosotros no queríamos marcar ni tener ningún problema con las uvas. Sí. Todas las uvas malas, se quita las malas y únicamente tienes un puño de las más bellas. Por ejemplo, las pasadas se quita y eso es lo que se iba a comprar. Ah, ya, ya entendí. ¿Ha escuchado usted lo que dicen personas que uno no debería de cosechar y agarrar todo lo de una planta? Que uno siempre debería dejar como un 30%, que porque eso cuida supuestamente. ¿Qué tan cierto es eso? No. Pues cada fruta es un poco diferente. Sí. Y hay cosas que maduran como en meses y otras que maduran en una semana. En una semana. Ajá. Y también hay frutas que se maduran después de cosecharlo y otras que maduran en el árbol. Con aguacates o paltas en Sudamérica. Sí. Cuando está en el árbol es duro. Ajá. Y únicamente va a ser neblito cuando ya está como en una mesa. O cerca de manzanas u otras cosas. Sí. Hay una rada de gas que se llama ethylene. Ajá. Que se ayuda a madurar. A madurar. Y es una cosa que las plantas producen naturalmente que también se da cuando las hojas van a caer. ¿Y eso lo usan con las manzanas? Pues nosotros no lo usamos. Sí. Pero las manzanas están produciendo etanol. Sí. Y eso puede ayudar a manzanas o a plátanos o a que se maduren. A madurar. A madurar. A madurarse mucho más rápido. Vean pues. Es por el etanol. Interesante. Sí. Entonces aquí tenemos nuestras manzanas. Y todas esas manzanas son orgánicas. Todas son orgánicas lo que usted vende. Sí. Wow. Pero tenemos algunos problemas a la culpa de eso. Por ejemplo. ¿Como una plaga o un insecto? No es una plaga. ¿O un insecto? Es un insecto. Pero si vamos a sprayarlo no tiene problemas. Sí. Pero por la culpa de ser orgánico pedimos como 20% de las manzanas. Pero ahora es orgánico y como es mucho más saludable. Claro. Y usted ha escuchado que hay gente que llegan y dicen que la naturaleza él escoge más o menos como que survival of the fittest. Y que supuestamente digamos las manzanas que sí quedan intactas es porque tienen más nutrientes que las manzanas que le dejaron que le diera la plaga. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué diría usted de eso? Porque eso es algo que mucha gente dice. Pues como con todas las cosas es la culpa del clima, de los insectos. Si hay un día que la temperatura es arriba de 100 en abril eso va a cambiar las manzanas. También. Eso no es la manzana más fuerte porque todas las manzanas se propagan por injerto. Ajá. Y son 100% de la misma árbol. Todos vino originalmente de una semilla que salió y la planta tenía una característica mejor que las otras variedades y por eso estamos plantándolo. Entonces esta planta que es de la variedad Painted Lady y el otro árbol por allá que es la misma variedad son casi 100% igual pero cuando estaban madurando un insecto le encontró y por eso… O sea que es normal. Es normal. Se pasa. O sea que es básicamente el chance. Pero si puede probar una. Hay unas que sí y hay unas que no. Entonces estas no se pueden consumir. Pues si pueden consumir pero si tienen problemas de… no se puede vender. No se puede. Si nadie las va a comprar. Si. Porque… A ver que tal esta. ¿Cuál es la variedad? Painted Lady. Petty? Painted Lady. Painted Lady. Hmm. Ok. Aquí es una otra manzana. Tenemos como más que 8 variedades. Si. Y… Esa otra que probé está muy buena. Probé una que se llama Black… Black Arkansas. Black Arkansas. Madre mía. Que manzana. Pero él dice que esta es la mejor. Si. Pues… Creo. Este es una… Fuji. Pero… De este árbol. Fuji muy bueno. Si. A ver. Algo que tiene la Fuji es que tienden a ser… Hay veces demasiado dulce. Uh-huh. Que está bien es que le gusta el dulce. Pero hay veces uno quiere como que un sabor más natural. Diría yo. Uh-huh. Que… Que hace que la fruta sea más dulce que otra. Que… Que tiene que ver en la tierra. Pues no es la tierra es más la variedad. Es la variedad. Si. O sea que siempre es como que la genética pues del… Si. Eso cambia más que el… Que el suelo. Ah. Um… El tamaño de la fruta. Si es mal suelo. Las frutas pueden ser mucho más chiquitas. Entonces aquí es una de las últimas higos. Este es una variedad que se llama Violeta de Bordeaux. Mira el carne. Wow. Una de las diferencias entre este higo y otras es que se tiene un sabor agrio dulce. Normalmente higos únicamente tienen un dulce sabor. ¿Quería probarlo? Si. Por favor. O sea que… ¿Cuál es el típico sabor de un higo? Pues… Hay muchas variedades y cada variedad tiene un sabor un poco diferente. Pero… Muchas son parecidas a… Membrío… O marmaladas. Um… Tiene un sabor muy dulce. Si. Um… Y otras son un poco más secas. Pero esta es un poco más seca. Pero agridulce. Agridulce. A ver. Es un buen higo. ¿Cuándo hay que volver para la cosecha higos? Pues… En julio tenemos montones. Oh. Aquí en julio voy a estar. Entonces ya saben que a mí me gustan los higos. That's my thing. Figs. Háblanos un poco sobre qué tan fuerte es esta planta. Porque hay muchas personas que dicen que no, esto aguanta lo que sea. Que se puede tumbar y vuelve otra vez y tira raíces. Así de fuerte es. Sí, sí. Puede vivir en lugares un poco más saladas. Sí. Que no ocupa mucho agua. Que si se tombe, se va a crecer de la raíz. Es un higo que… Es una planta que puede vivir en un desierto o… Es muy acostumbrada a nuestro clima. Wow. Ok. Y como este árbol tiene una edad de tres años. De tres años. O sea que aguanta con las temperaturas. Sí. Pero se crezca mucho y se necesita darle una buena poda en… como febrero. Porque… O sea que hay que podarlo cada cuanto. Por ahí una vez al año. Sí. Pues… Si se da una poda en el invierno. Ajá. En la primavera se va a crecer más fuerte. Ah. Con más poder. Y si se da una poda en el verano, se va a tener menos energía. Menos energía. Sí. No sé. Si quiere que se crezca más recio, se poda en el invierno. Si quiere que… Se sostenga. Como… Se sostenga. Para por un rato. Sí. Se haga la poda en el verano. Más resistente sea la planta contra cambios de clima, contra el maltrato. Más vitalidad le da la fruta a uno. Y pues por lo visto, lo que han dicho es cierto. De que la planta aguanta lo que sea. O sea, lo que usted le tire, él llega y mire. Porque la pasadita que acabamos de dar, se ve que crece abundante. O sea, por eso es que el hijo tiene tanta fama. leicht соб expectation para vchutz. ? Ya. Ya, ya. 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 Ya, ya. Ya. Ya, Ya, ya. ¡Gracias por ver el video! 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 la pitaya, cactus, lo que se quiere llamarlo, pero es en esta familia y las hojas son como estables. A mí me gusta, son como nepales. Sí, tiene muy buen sabor. O sea que entre más espinas, más protección para la planta. ¿Y contra qué? ¿Sería contra insectos? Sí, depende de la planta, pero contra insectos o contra animales grandes o como vacas o cosas que quiere comer. ¿Ha escuchado usted también de ciertas plantas que producen más alcaloides? Sí, eso es verdad también. Es verdad porque dicen que es como un modo como que de defensa, como para que no vaya a llegar un animal y se coma toda la planta. Sí, es verdad. Y hay venenos también. O sea que hay plantas que también producen su veneno. Sí. Y hay plantas que únicamente una parte de la planta es un veneno. Oh, ok. Pero aquí cuando, este es la mora de agua. ¿La mora de agua? Water wall. Ok. Entonces aquí es nuestro sistema de bajar la temperatura. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Entonces el agua salga arriba y se moja todo de esta zona y cuando el aire entra al heladero, la temperatura es como 20 grados abajo que afuera. O sea que es como si fuera una manera de condensación. Sí, sí, sí. Es un water cooler. Ah, ok. Pero gigantísimo. Se puede ver el tamaño. Sí, hasta el fondo. Y aquí es el más como frío. La zona más frío del heladero y las plantas cercas como que viven en las montañas o en las zonas más fríos pueden vivir acá. ¿Hacia este lado? A este lado, cerca de la mora. Sí. Sí. Oh, qué fascinante. Después cuando ya está un poco más calentita, se salga allá y está chupando el aire de aquí y el aire salga allá. O sea que el aire de aquí hasta por donde entramos. Sí, sí. Sí. Acá, por ejemplo, es una planta comestable que se llama hoja santa. Hoja santa. ¿Ustedes conocen? ¿Eso es como la uchua? ¿Cuál? ¿Esta? No, es este con la hoja grande. Ah. Se tiene un olor también. ¿Y esta también se puede comer? Sí. Se tiene hojas gigantes y se usa en México. Se usa para rellenar como algo parecido a un tomal y otras cosas como en Oaxaca. O sea, como en Colombia sería la hoja de plátano. Sí, pero sí puede usar ese y se tiene un sabor y olor. Sí, el olor se siente y ese se puede comer. Sí. A ver. Tiene un poco... ¡Oh! ¡Wow! Tiene un sabor parecido a como root beer. Oh, sí. El root beer. Sí, señor. Y también se usa eso para hacer dulces y otras cosas originalmente en Oaxaca y otros lados de México. Pero es nativo de México. Yo pienso que alguna de las personas escuchándote va a hablar más sobre la planta, pero sí. Sí. Sí, sí tenemos muchos mexicanos que ven este canal. Ellos van a conocer la hoja santa. Oh, ojalá. Aquí es una fruta nativa de Australia que es una fruta silvestre que se llama manzana de kangaroo. Esta es la manzana de kangaroo. Ajá. Manzana de kangaroo. Capitán kangaroo. ¿Quieres probarlo? A ver. Es de la misma familia que naranjilla. Esta es la... Ah, es la naranjilla. Pero no, pero, no se comen las semillas. No tiene mucha carne, pero es algo interesante. Enfrente hay muchísimas... ¿Todo eso que se siente son semillas? Sí. Mmm, tiene muchas semillas. Muchísimas. Este área es un poco más abierto. Sí. Ah, estas son semillas que yo colecté en Puerto Rico. En Puerto Rico. Ah, cuando usted estuvo en Puerto Rico. Yo vi que usted, sí, me mandó fotos y dije yo, wow. Como algunas cosas arminando. Usted se entretiene mucho aquí, en su invernadero. ¿Mucho de qué? Se entretiene, se entretiene usted. Mantiene, o sea, es como un hobby suyo. Sí, sí. Eso es mi propio proyecto. ¿Le trae a usted mucha paz o tranquilidad o para meditar? Sí, aquí es donde si yo estoy un poco cansado, triste o algo así, me sienta como aquí en un espacio como este y yo como puedo ver que, ah, mira, hay como flores que va a tener frutas. Este, nunca he tenido, ah, frutas y este año va a tener algunas. ¿Usted cree mucho, digamos, para cultivar una planta que tiene que ver mucho lo que es la paz, la tranquilidad o el amor que usted le brinda a la planta? Pues, yo pienso que se ayudan las plantas. Sí. ¿Usted les habla a las plantas? Un poco, un poco. Hay personas que llegan y dicen que sí, que uno debería de tocarle música. Normalmente, cuando yo estoy aquí, yo estoy muy callado. Sí. Porque aquí es muy tranquilo y yo puedo como escuchar a como ellos crezcan. Ah, ok. Mi abuela también hablaba, mi abuela, ella cultivó muchas plantas también. Y ella hablaba sobre cómo las plantas en ciertas ocasiones le hablaban a ella o le hacían abrir a ella la espiritualidad. ¿Usted ha llegado a sentir cosas así también? Sí, es como, aquí hay mucha canopía y, sí, me encanta estar aquí porque es un lugar muy, eso es como un sueño. Sí. Hay más diversidad aquí que en algunos continentes. No, pues me imagino. Y rupa. Es cierto, no, pues con 600 variedades. Algo que también me pongo ya a pensar. Me imagino que al usted estar aquí es como ver, oh, esta semilla, yo la traje de tal lugar y ahora mire. Yo sé la historia de todas estas plantas aquí. Wow. Y de dónde vino todas estas plantas. Sí, yo sé cómo, 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 cómo sus historias y mis experiencias con las plantas. ¿A cuántos países ha viajado usted? Pues he visitado 42, 42 países. Aquí es una fruta que yo pienso que es interesante. Aquí atrás. Ahí es el café. No, es una, en realidad no estoy seguro de qué especies de fruta es, pero es de la misma que guayaba. Tiene un hueso adentro, pero sí puedo probar y me da las semillas porque no hay muchas frutas. Sí, cómalo, pero únicamente me da las semillas después. Es algo nuevo. No hay muchas plantas de estas en el mundo. Tiene buena esencia. Sí. Debe tener buenos aceites esenciales. Hay muchas plantas que ahora están en peligro. Sí. Ajá. ¿Y usted anda rescatándolas o...? Pues cultivándolas, si yo estoy dando semillas a otras personas que están haciendo algo parecido. Sí. Pero si yo tengo semillas extras, lo planta y ojalá que se viva. Sí. Tan chévere, ¿cierto? Otras cosas, este es una variedad de basil que haga un árbol. Baso arbolio, ¿no? No, tree basil. Ah, la albahaca. ¿Albahaca? Oh, albahaca de árbol. Albahaca de árbol. Que es nativo de África. No, pero nada como la albahaca que nos venden. Mucho mejor. Sí, es algo diferente. Este es una fruta que se llama... Cambuchi. Cambuchi. ¿De qué región? De Brasil también. De Brasil también. Este es una fruta así grandote y es una fruta en peligro. Aquí se llama... Porque hay muchas frutas que se están hiriendo o árboles que se están hiriendo... Porque personas prefieren manzanas en todos los lados del mundo. Se puede ir a un mercado y hay manzanas y hay plátanos y como algunas cebollas o uvas. Pero más y más personas no están comiendo las frutas indígenas, las frutas de la bosque. Las personas no tienen fe que no se puede comer o se puede comer. Las abuelas están muriendo y la cultura está cambiando. Y muchas personas están olvidando la naturaleza que existe en su estado o país. Que cada vez cuando yo estoy en un área nueva, ellos me preguntan, Ah, ¿tendrías una cosa de India como noni? Que casi nadie quiere comer noni. Hay cosas indígenas mejores que el noni, pero ellos no saben o no piensan que eso es algo importante. Entonces, en todo el mundo estoy buscando para frutas. Y en todos los países y en su propio pueblo o ciudad hay algo que existe allá y únicamente en su pueblo. Pero nadie nota que eso es algo importante. Entonces, se cortan los árboles y los árboles con las frutas de mejor calidad mueren. Y después de como 20 años, nadie sabe. Eso pasa más y más. Cada vez más y más. Y no nos damos cuenta. Y personas comen más y más manzanas. Es la triste realidad. Pero usted siente, usted, la verdad, usted tiene acceso a consumir frutas que nosotros no solemos encontrar en el mercado. Hasta yo, yo puedo ir al Farmer's Market, Mercado Sobre Ruedas. Y voy a encontrar las mismas frutas, pero nunca algo distinto, diferente. Usted siente que cuando nosotros regresamos a las frutas que yo digo, mi Dios nos dio a nosotros. Que esas frutas hay veces tienen un poder más allá de lo físico. Como por ejemplo, nos puede traer algo más mental, más emocional, más espiritual. ¿Siente usted? Sí. Sí. Después, yo tengo fe en diversidad de frutas. Que en una vida, un norteamericano normalmente come como 40 especies de frutas. O 50 especies de frutas. Adentro de este enverdadero hay más frutas que como todas las personas de Oregon han comido. Sí, estamos mal. Y cuéntenos, el agua. Sí. ¿Qué tan importante es el agua? ¿Ha notado usted una diferencia en utilizar un agua en comparación a otra? ¿Es mejor agua de lluvia o es mejor agua completamente purificada, destilada? Ok, para plantas es algo diferente. Sí. Porque con humanos, nosotros podríamos beber sal. Sí. Un poquito de sal. No necesitamos un montón, pero se tiene un poco de sodio y de cloro. De cloruro. Se requiere, sí. Pero con plantas eso es un veneno. O sea que la sal para las plantas es un veneno. No, no, no. Es de variedad de sal, porque hay muchas variedades de sal. Es cierto, sí. Entonces, calcian también es una variedad de sal, pero les necesitan calcian. Entonces, ya hablaste sobre el azufre. El azufre. Que fue algo que no alcanzamos a grabar. Que estamos hablando sobre que el azufre se utiliza en ciertas plantas para bajarle el pH para que sean capaces de asimilar más vitaminas y más minerales. ¿Qué vienen de la tierra, de las piedras? Pues, la mayoría de las plantas tropicales necesitan un pH muy bajo, porque en estas zonas normalmente son como selvas o estancas o algo así. Y no tiene como tierras básicas. Todos son ácidos. O sea que desde el avión uno puede ver, el desierto es alcalino. Sí. Y donde hay esto, esto es completamente ácido. Sí, porque si hay más carbón, es más ácido. Sí. Porque las plantas, la madura, esto es ácido. Ajá. Y yo necesito cambiar el pH para ayudar a las plantas, porque mira, es muy verde. Esta planta necesita un pH ácido de como 5, algo así. Sí. Oh, aquí hay algo saliendo. O sea que, ¿y esta cuál es? Piñanona. Piñanona. Ya tiene flores, pero no están abiertas todavía. O sea que hay ciertos tipos de plantas que necesitan diferentes tipos de sales. Sí, también. O sea que eso es algo que también hay que uno aprender. Sí, es muy complicado, porque cada planta depende de si vino de África, o de un desierto, o una estanca, o una selva, o un bosque, o... ¿Y ha encontrado usted plantas que son capaces de vivir en diferentes extremos? Sí. Porque en términos del mundo de hierbas, nos enseñan que hay plantas que son adaptogénicas. Sí. Que pueden aguantar climas fríos, calientes, y aún así están. Sí. Ha encontrado usted en términos de frutas, alimentos, y cuáles serían como esas frutas? Que puede vivir en todos lados. Sí, que usted diga, guau. Pues higos. Los higos. Y granadas. Pueden vivir en desiertos, y bosques, y en cualquier lugar si pueden tener higos. Y una de las cosas interesantes con estas plantas, es que se puede cortar una rama en el invierno, ponga en tierra, y raíces van a salir, y después ya tienes una planta. Entonces es muy fácil de apropiar un higo, una granada, si encontrarías una planta, como corta algunas ramas, así de tamaño, pongo en tierra, y después de algunos meses tienes una planta. Allá abajo, se puede ver algunos higos. Es interesante porque si uno mira... Que vino de rama. De rama, esta de aquí? Sí. Allá abajo se puede ver algunas ramas, yo planté las ramas, y estos son los higos. Oh, guau. Es interesante porque si uno le pone a mirar, por ejemplo, Greek mythology, mitología griega, siempre aparece los higos y la granada como parte de su alimento, hasta en las fotos y todo. Pues esas son algunas de las plantas más viejas de Europa, de las frutas más viejas, con la historia más vieja. Esta es una planta llena de silica. El sílice, que tanto nosotros hablamos para las articulaciones, los huesos, igual el azufre, el calcio. Antes ellos usaban esta planta para limpiar botes y para cocinar, porque si puede limpiar cosas con eso, porque es lleno de silica. Sí, que silica es como lo que hacen en el vidrio, viene de la arena, también lo tiene la sábila. Pero, guau. ¿Esta cómo se llama atrás? El nombre científico es Equisitum. Equisitum. En inglés se llama caballo de... No. ¿Horstel? Horstel, sí. Ah, este es el horstel. Sí. Ah, sí, horstel. No sé el nombre en español. Sí, horstel. Cola de caballo. Cola de caballo, sí. Esa es la cola de caballo, sí. Y ahora, ¿a dónde estamos? Pues ya estamos enfrente de nuestra Big Red Barn. Aquí es nuestra frutería grandote y la mayoría de nuestros agronegocios pasa aquí. Adentro, tenemos un casa de mariposas. Estamos cultivando mariposas. Allá es un lugar donde se pueda brincar. Y hay muchas como plantas y mucha diversidad de cosas. Ah, qué chévere. O sea que hay actividades para niños. Sí, para niños. Y para adultos también. Sí, jóvenes y para todo, para toda la familia. Oh, qué chévere. ¿Vamos a mirar? Sí, vamos a entrarlo. Yes. Yanzi. 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 Vamos a bajar por ahí, vea, es un alisadero, se dice, este lugar está espectacular, hay cosas para adultos, para niños, no, fantástico, estuvimos brincando ahí un rato, bueno para el sistema linfático, ¿no? Me estás contando que durante el mes de Oktoberfest. Sí, durante este mes tenemos como tres mil personas aquí cada día, diariamente. Wow, tres mil personas, o sea que no solo pueden venir aquí por las frutas, pero también pueden venir aquí a traer a los niños, con las actividades, para piscar cosas a mano, tenemos fresas acá abajo, hay tarajas bastante maduro, tenemos calabazas, tenemos muchos pérsimos, muchísimas, aguacates, higos, ciguelas, muchísimas cosas. Y ahora voy a bajarme. Listo, let's go. La verdad que ha sido un día lleno de muchas enseñanzas, aprendimos muchísimo sobre, ¿me la vas a entregar? Yo como soy de flojo para este tipo de cosas, men, a ver. Vamos a ver si te cae bien. Mira, amigos, vea, ahí está. Pero este, sí, ha sido, ¿para qué? Lo que estás haciendo a mí se me hace que es algo que no muchas personas están haciendo ahora en el momento, que es cuidando la tierra, enseñando la importancia de, pues yo sé más o menos cuál es el objetivo aquí en el Murray Farms, ¿no? Que es traer a los niños a que cada vez que se vayan acercando, se vayan acercando cada vez más y más a la naturaleza, aprendan más sobre las frutas y de ahí. Tener un mejor mundo. Es un mejor mundo. Y como le estaba haciendo una pregunta cuando estábamos en la piedra, en la piedra, que usted lo alcanzaron a ver, estábamos hablando y le digo yo, bueno, ¿y usted qué? ¿qué nombres? ¿Cómo te llamamos? ¿Qué te decimos? Y me dijiste que eres un fruit hunter. Sí. Un cazador de frutas. Y ojalá pues, yo dije, cuando te conocí por primera vez, dije yo, wow, va a estar interesante porque vamos a aprender muchísimo, vamos a ver variedades que nunca hemos visto, pero al mismo tiempo, digo yo, tienes tanto conocimiento, mucho más de lo que hablamos aquí, obviamente en el vídeo, que me encantaría que si hay alguien allá afuera que necesitan de alguien que es experto en lo que es el cuidado de la tierra, cómo se debería de cultivar, no hay nadie mejor en este momento que yo haya conocido que usted, entonces lo felicito por eso y verdaderamente, yeah, por aquí nos vamos a estar viendo porque apenas entren los cherries, aquí voy a estar y apenas entren los higos. Sí, en la cosecha de cherries o cerezas, vamos a tener como 50 variedades de cerezas al mismo tiempo. Oh, wow. Y algunas son gigantísimos así. Sí. Y es todo orgánico. Sí. Que es la pregunta de muchas personas, que si orgánico, que si esto y aquello, no. Aquí van a un paso más allá de orgánico y al mismo tiempo atraerle variedades a ustedes que no son muy comunes en el súper. Sí. Normalmente los granjeros no querían flores así ni mariposas porque tienen miedo de plaga. Sí. Pero para nosotros, preferamos las mariposas. Sí, pero si querías ver más de mis fotos de las cosas que estoy encontrando, se puede ver mi página de Facebook que se llama Stephen Murray's Rare Fruit. ¿En Instagram también tienes? Sí, yo tengo allá. Mi nombre es Murray Stephen A. Two. Ok. Y allá normalmente estoy poniendo mis fotos de cosas exóticas que he encontrado en mis viajes o que estoy creciendo. ¿Y a dónde podemos encontrar su fruta? ¿Tienes algún lugar, digamos, en Los Ángeles? ¿Me contaste que en San Diego mucha de la fruta que tú vendes llega a...? Sí. Cada semana yo escribo noticia de todos los farmers markets o mercados tradicionales. No hay un buen modo de traducir farmers markets, no les voy a decir farmers markets, pero ahorita estamos haciendo cinco Santa Monica Wednesday, Santa Monica Saturday, Mar Vista Sunday. Mar Vista Sunday. Mar Vista Sunday. Y dos en Bakersfield. Pero durante la cosecha de las cerezas, estamos en todos lados de Los Ángeles. Ok. Y mi noticia, si alguien quería leerlo, allá yo tengo una lista de las cosas exóticas que, por ejemplo, que es algo que probaste durante este viaje, Lotus Fruit. Lotus Fruit. Sí, la acabamos de probar. Es una mujer. ¿Es una mujer? Sí, ella está versada. Oh, ok. ¿Cómo se sabe? Mira los dos puntos. Sí. Son la marca de una mujer. Oh. Y ahí se fue. Sí. Bueno. Última cosa que le quiero decir a la gente. Un mensaje para el mundo. Hay mucha diversidad de frutos en todos lados del mundo. En su propio pueblo o ciudad. Hay muchas cosas cerca de la calle que son buenas para la salud y que nadie conoce. Y necesitamos proteger nuestra diversidad. Porque por la diversidad nosotros somos un mundo interesante. Bueno, amigos. Muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy. No se les olvide de visitar a Murray Farms. En la descripción les voy a dejar toda la información que ustedes van a necesitar. No se les olvide de darle like a este video. De pronto nos encuentran nosotros algún día en los Farmers Markets. Los queremos mucho y espero les haya parecido este video interesante. Nos vemos para la próxima. Chao. Deיי. Lo 메o. Nada. Chao. Y en la descripción. Phólico.